¡Buenas noches! ¿Es un país maldito e inaudito que ve cómo la paz se hace trizas? Por culpa del paisa y sus conmilitones, ¿no? No, pero si el paisa ya volvió a su espacio territorial de reincorporación. Sí, pero los seguidores del otro paisa estaban dichosos porque dice que Hernán Darío Velázquez Arias, el paisa, había abandonado el proceso de paz. Y lo anunciaron a los cuatro vientos con esa felicidad que solo produce el mal ajeno, ¿no? Por eso somos el país más feliz del mundo, Martín. Pero lo cierto es que el proceso está colgando y en cualquier momento cae. ¿Qué irá a pasar? Pues eso mismo me pregunto yo. Por eso me fui a donde el profesor Salomón a ver qué me depara el futuro. No, pero por Dios, Martín. Ahí no están las respuestas. No puede ser que creas tanto en esa pseudociencia. No lo puedo creer, hermano. Tú eres un intelectual. Pero... No, no, mira, yo creo mucho en eso. Perdoname. Bueno, en fin, veamos el informe de Martín de Francisco. Estamos aquí para establecer los augurios, los presagios, los pronósticos con una voz autorizada. Un acertijo dentro de un enigma. Un enigma dentro de un jeroglífico. Un jeroglífico dentro de un legogrifo. Estamos acá donde el profesor Salomón. Pero tanta cana, ¿qué será? Ah, mucha gana. Mucha gana reprimida y usted tiene que sacarla, joven. ¿Sí? No sé cómo iré porque usted es vecino virgo, acuérdese. Y los virgos son tremendos. Yo soy del año del caballo. ¿El caballo cómo le va con el gallo? Fuerte. El caballo es muy serio. El caballo le gusta concretar las cosas y siempre le gusta ser campeón. Y lo más importante, a estos caballos hay que saberlos tratar así. Y usted se ve que es de paso. No es caballo así, racito, no. Usted es de paso. No, no soy trochador ni... Ah, nada. Ese es de casta. Sí, bueno. Santiago Moure es conejo. ¿Cómo le va el conejo con el gallo? El conejo con el gallo es tremendo. Escuche muy bien. Eso se hace en una bomba de tiempo. ¿Por qué? El conejo para mucho las orejas. Y, pues, mucha vida, pasa. Y acuérdese que se la pasa haciendo... Haciendo, ¿verdad? La tele letal nació un 27 de marzo de 2017 a las 9 de la noche. Estamos hablando de Aries. De Aries, claro, fuerza, poder. El programa va a salir adelante, tiene buenas perspectivas. ¿Ya entran a un año 1, creo? No, a ver, Santiago entra... O sea, yo entro exactamente. Yo acabo de entrar al 1. Que es el... Estoy naciendo en este momento. ¡Claro! Acabo de vivir un parto en el año 9. Pero un parto feísimo. Sí. Porque además fue un año de retos. ¿Qué pasó con usted? Él tuvo que parir este año para poder renovarse y vienen cosas mejores. ¿Sí? Claro que sí. Pero seguro es que... ¡Claro! Es que como yo creo en esto, entonces me empiezo a ilusionar. No, 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 no. No se ilusionen a muchos, sino viva la realidad. El aquí y el ahora. ¿Qué es lo mejor? Investíguenlo. Verán que usted en las vidas pasadas tuvo muchos poderes. Y usted manejó brujería, hechicería y poder. Escúcheme bien. Pero no. Así que prepárese porque eso está ahí. Fue líder. Escúcheme muy bien de eso. Claro que sí. ¿No era una buena persona? No, es que eso no quiere decir que sea buena persona. Es el oficio que le tocó. Santiago Moure. El conejo sagitario que tiene ascendente sagitario y luna en piscis. Vamos a sacarle una de aquí, otra de acá y la suya. Acá va. ¿A dónde va? Ah, eso sabe. Me gusta la gente inteligente. Fíjate cómo es él. Él es fuerte. Tiene un temperamento sísmico y volcánico a veces. Él va a poder celebrar muchas cosas. Él debe tener mucho cuidado con la salud. Algo con la salud. No sé qué va a pasar, pero se va a acuerder. Él va a estar como en algo de salud. Debe tener cuidado. Pero hay proyectos bien interesantes. Es un líder. Tiene cosas, ideas buenas. Miren una carta suya que nos dice. Bueno, acá está este hombre sabio. Él debe cuidarles un poquito el ego. Porque es que el ego de nosotros nos traiciona. Bueno, vamos con lo mío. Yo ahora tengo un problema de disfunción eréctil. Eso tiene que ir a la televisión, pasa en el comercial. Y entonces hacen así, mire, así, así, así. Y eso le funciona. Yo aquí estoy... Se me ha bajado la líbido y digamos que mi miembro se llama Nelson Neck. ¿Cómo va a estar Nelson? ¿Nexon Neck? ¿Quién es eso? Él ya murió. Usted tiene que ponerse, por favor, al día. Ahora necesito un enano vivo. Pero ojo, porque no se puede decir enano en la televisión. Son los cortitos de talla. Saquen la carta suya. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? ¿Esta es la carta de qué? De la justicia. De la justicia. Será un año de justicia. Acuérdense que es el año número uno. Usted entra un año uno. Eso es lo que nos hace justicia. Porque estamos comenzando. Entonces, lo que haya sembrado, lo que haya hecho, lo que usted haya cultivado, pues es lo que en este año usted va a empezar a recibir, a entender. Cuídese de los enemigos. Le tienen mucha envidia. A usted lo quiere. A usted le tienen aprecio. Y a veces, inclusive, a la gente le gusta que usted lo joda. Pero, escuche muy bien, le tienen envidia. Pero, ¿quién me va a poner envidia? Es imposible. Eso no puede existir. Es imposible. Pero no me va a... ¿Aquí está ese caballo? ¿Sáquese caballo con brillos? No, ese caballo está cansado. No. Caballo viejo. Miren la carta tercera, la suya. Lo suyo, el problema no es ser éctil. Lo suyo está en dejarse querer, en saber amar. Es como si usted hubiera cerrado su corazón para eso. Pero le voy a decir una cosa. Más cerrado que culo de muñeco. Martín, le voy a decir una cosa. Nunca se puede cerrar uno el amor. Porque nosotros somos hijos del amor. Sí, tengo mi novia y eso. Pero entonces, me da pena con ella. ¿Cómo así? Si yo la quiero mucho. No, pues lo peor que le da pena. Quírala más. Déjela que se manifiesten las cosas. Ah, comparta con ella los mejores momentos. Viva las cosas de lo mejor que pueda con ella. Bueno, gracias, Salomón. Pero no, ¿cómo que gracias? Espera así un momentito. Ah, bueno, dale. Necesito que repita esta frase. Dale, dale. ¿De acuerdo? Sí. Señor. Señor. Te pido estar. Te pido estar. En el lugar correcto. En el lugar correcto. Con la gente precisa. Con la gente precisa. Y en el tiempo indicado. Y en el tiempo indicado. Guau, muy bien. Ese mi héroe. ¡Aso! Hombre, pero eso que salió ahí está tenazo. No, no, es el proceso que tiene que cambiar. No es más. ¿Listo? No, con esos cuchillos ahí. No, se apaga. ¡Bien! ¡Bien! No, mira, Martín. Retiro lo dicho. Fue un gran informe. Fue un gran informe. Pero me queda una duda. Pues no es una duda. Pues obviamente todo el mundo va a tener problemas con la salud. Desde que existe la ley 100, todos vamos a tener problemas con la salud. Porque ya no es un problema de salud, sino un problema económico. Pero se referirá pronto a salud de Hernández. Sí. A propósito, ella también estaba dichosa por lo que pasó con el país. Sí, pero no crees. No que pues vos dices que no crees en lo de la pseudociencia. Pues yo a estas alturas del partido creo en todo y en nada. No sé de qué se tratará tu problema, pero pues yo me quedé pensando en esa carta llena de cuchillos y como eso. ¿Pero los cuchillos eran para ti o para mí? No, no, para... ¿Y quiénes eran? O sea, en Yamil, Norbert. Uy, de pronto. Ya hay que parar de joder con Yamil. Mi familia ya se opone a eso. Que por favor, no más. Que no, que el cabeza no sé qué, no más. Sobre todo, qué pena con Yamil Jr. Y no, no, te amo, mi amor. Estoy hablando a mi novio. Entonces lo que no viene en el programa, ni Norberto ni Yamil. Lo que sí viene, el derechista Cerdo Molina analiza la opción política de la izquierda. Las preguntas estúpidas de Santiago Moure desde Medellín. Y el desenlace de la historia de Pep y Memo con Guapacha y nuestro invitado Humberto de la Calle. Ya regresamos con esta cacorrada. Bienvenidos de nuevo. Digan cualquier estolidez en Twitter con el hashtag numeral la tele letal. Perdón las pausas. ¿Estás bien? No. Ok. Mil gracias a todos los que siguieron esta semana a Arroa Mamermoure, quien en el agradecimiento pues ha puesto un solo trino miserable. Es que me da pereza Martín porque se opina cualquier cosa pues me cae por Mamerto y yo no soy Mamerto. ¿No? No. Vos sos de centro. Camino como Mamerto, me he visto como Mamerto, pero no pienso como Mamerto. Bueno, ¿y quién te manda pues a ponerte Mamermoure? Y a propósito de Mamerto es el miembro del centro democrático, el cerdo, cerdo democrático, hace el análisis de la izquierda, no es decir, bola es... Carlos Fucking o Motherfucker Cerno. Bienvenidos a la voz del pueblo es la voz del innombrable y el pueblo pronuncia día a día exigiendo que sea yo quien rija los destinos de este protocolado de salvajes, de este refugio de canallas, de este estercolero de raponeros llamados Colombia. Me mandan lemas de campaña, ¿qué tal esto? Garra firme, chicharrón grande, qué genialidad, pero no me voy a dejar tentar, no voy a hacer el ridículo como Rafico Nieto, que está siendo derrotado ampliamente por el margen de error. Y me dicen que ahora la carrera presidencial se ha unido nada más y nada menos que Frank... ¡Ah, Franky de Lano Ramos! Pero si Franky no llega ni a presidente de Azoperucol, la asociación de peruqueros colombianos... Ah, no, es Franco Pearle, 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 Pearle... Se me vas a cochar la jeta de nombrar ese apellido de las estranjas, el nuevo candidato presidencial es Frank Pearle... La verdad es que le estoy dando largas a hacer este análisis de este sofisma llamado la izquierda colombiana. Trata de ser objetivo con estos vergajos, con ustedes, Clara Martín de Francisco López, al igual que Martín Clara, ha hecho numeritos cómicos como decir que nunca la veríamos en el gabinete de Santos. Todo para terminar siendo ministra de Trabajo y pasar por ahí sin pena ni mucho menos gloria. Finalmente tuvo razón, nunca la vimos en el gabinete. Sus oportunidades de ser presidente, las mismas que tiene doña Anciana de salir en Soho. Ahora vamos con estos esfasinerosos que depusieron las armas. A estos también les tengo rabia porque durante muchos años me confundieron con el mono Jojoy. Por nuestros comunes rasgos polinesios, comprobación viva de la teoría de Paul Rivet. Este parecido compriseño me impidió desempeñarme en el oficio de mula porque me paraban en todos los retenes. Tu campaña, Timo León, debería ser. Yo, Timo, tú timas, nosotros timamos y ellos las timan. Pero hay que tenerlos en cuenta porque aunque no sacan ni un cochino voto, vienen poniendo presidente desde el año 1998, comenzando por el Juan Lanas de Andrés Pastrana. Con ustedes, Gustavo, Francisco, Petro Urrego, el único candidato factible del grupo y también al que más ojeriza le tenemos en mi partido. Porque este atrevido se paró en el Congreso a decir que el innombrable había hecho lo que hizo. Por eso de Gustavo decimos siempre que enarbola las banderas del castrochavismo en Colombia. Gustavo tampoco se ayuda, se ha demorado para desmarcarse del chavismo y cuando viaja a Venezuela encuentra mercado. Ojo con él, porque si nos descuidamos se nos cuela en la segunda vuelta y eso no puede pasar. A este pecueco lo vamos a callar en las urnas. Y eso fue todo por hoy. La cosa nuestra política sigue moviéndose, moviéndose. Gracias por todo lo que está haciendo por este programa y por Colombia hacerlo. Bueno, ¿algo que agregar? De nada, por lo menos. Bueno, es que esto con estos fríos, con estas tormentas, no sé, algo nos está avisando en este jihuepuerca país, porque las calamidades van a venir muy pronto. ¿Está hablando de manera metafórica, Cervo? Pues, ¿no? Algo que para mí es una realidad, porque sinceramente, sinceramente... Es un bacteriólogo de la palabra. Es un productólogo de la palabra. Hombre, después de que a Óscar Iván lo sacaron un poco... Sí. Claro, y se dieron cuenta ya después que realmente ese... Dios mío. La mano derecha para mujer... La mano derecha de la derecha. ¿Duque se quedó contento? Pues está un poco triste. Entonces la pelea está entre caremuñeca vieja y caremuñeca joven. Ahí es donde está que caremuñeco Óscar Iván y el caremuñeca de ese Iván... No, mejor dicho, nos tienen acogidos al país, hay un enredo tremendo. Bueno, ese es el informe de las intimidades dentro del Centro Democrático. ¿Usted cómo ha recibido allá dentro del Centro Democrático? Pues, ¿sabe que no me interesa ir por allá? No, sí, pero si usted es de allá. No, es que... No, no niegue. No, es que yo por ejemplo... Usted es de allá, usted inclusive... Paso así es por parecimita nomás, pero... Usted inclusive ha trabajado en Fedegán. Claro. Claro. Tesorero en Fedegán. Ha trabajado. Bueno, cállese hocico. A ver, lo que viene, la edición medellinense de las preguntas estúpidas. Y nuestro invitado Humberto de la Calle. Ya regresamos con este pedazo de mierda. No, pero el cerdo ya no vuelve. Tú sabes que me estoy jodiendo. Te amo mucho. Un beso. ¿Salomón? No. No, ¿sabes que esas llamadas del programa? Que es tu novia, hermano. Pero no sea molestado por los últimos comentarios que has hecho tú. No, porque es que lo de la impotencia no es una cosa permanente. O sea, es eventual. ¿En qué momento más o menos ocurre? Cuando ella tiene ganas o cuando tú tienes ganas. No, cuando... Yo tengo ganas como que ahí. ¿Qué pasa ahí? Ahí va. Pues no sé, hermano. O sea, es una cosa muy extraña. Muy estrambótica. A mi profesor Salomón, hermano. Eso de las canas son puras ganas. Borres ese bloqueo, quites ese bloqueo. Bacano que estoy viendo mucho acercamiento entre Salo y vos. Entre los 120 días de Salo y vos. Pues conciértenme una cita y yo voy a ver qué. Bueno, ¿qué? Listo. Santiago Mouris sacó a pasear sus preguntas. ¿Quieres cortar el tema? Estúpidas, sí. Ok. Quiero bajarle la nota. Bueno, resulta que Santiago fue a hacer las preguntas estúpidas a todos esos distraídos transeúntes del centro de Medellín. Veamos el informe de Santiago Fucking Mouris. El pensador para apocalíptico contemporáneo visita el Valle de Aburrá y está decidido a inquietar con algunas preguntas estúpidas al fuerte e indomable espíritu paisa que siempre se ha caracterizado por tener todas las respuestas. Y si no las tiene, se las inventa. La jornada laboral tradicional debe combinar 8 horas de trabajo con 8 horas de sueño, ¿verdad? Así dan 16 horas. Si se durmieran 2 horas durante las 8 de trabajo y de esa manera solo trabajar 6 y dormir 10, ¿eso alteraría la comprobada eficiencia de los antioqueños? Yo no creo. ¿No cree qué? No creo que vaya a alterar la producción. ¿O sea que usted está de acuerdo que el trabajador duerma mientras está trabajando? No, nunca. ¿A quién le pagan por dormir? Por ejemplo, al ministro de Hacienda. No, es que son los mal llamados padres de la patria y no vea cómo está el país, hermano. La estúpida e inútil lógica existencial planteada en estos cuestionamientos ¿podrá ser desenmascarada por el ingenio paisa? ¿Usted cree que tener la consciencia limpia es un síntoma de mala memoria? ¿Tener la consciencia limpia es un síntoma de mala memoria? Exactamente. Pues yo creo que sí, porque es que uno tiene que tener algo malo dentro de uno para poder ser limpio. ¿Cómo así? Sí, es que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Usted tiene la consciencia limpia? No. Pues sí, pues yo no sé. Yo soy transsexual. ¿Y hoy está de civil? Sí. Nomás lo viene de mano. Usted me hace recordar algo que nunca olvidé. Se me olvidó. ¿Usted conoce a alguien que haya llegado al final de su vida con vida? ¿Que haya llegado al final de la vida con vida? No al final de la vida suya, sino al final de la vida de él con vida. La pregunta no la entiendo muy bien. Yo tampoco. Por eso le estoy preguntando. ¿Por qué cree usted que entre más feo es el corte de pelo, el pelo se demora más en crecer? Lo que yo le diga es mentira porque nosotros somos de la época de los años 60. Queda el pelo largo hasta por aquí. ¿Usted se le demora más en crecer el bigote o el pelo de la cabeza? Para mí todo igual. ¿Y el de las axilas? También. ¿Se depilan las axilas usted? Nunca. Ninguno. Ni lo de abajo ni lo de arriba. Lo de abajo no me interesa verlo. Yo confío en su palabra. Que cuenta el iranario y todos los capitalistas a nivel mundial. Esperando por Donald Kron. Que cuenta el iranario. Que vivan los capitalistas. Acomunen plata. Que la plata y el oro los va a librar del juicio eterno. Amén. No hay nada más que agregar. ¿Usted cree que las cuentas de ahorros son como los matrimonios que de tanto meter y sacar se pierde el interés? No sé. ¿No le ha pasado? Yo creo que sí. ¿Ahorros o corriente? Ahorros. Yo creo que sí. Pero por eso de ahí es la sucursal. ¿La sucursal es como una especie de amante? Claro. Ese es el mejor. Te cumple con todo. ¿Y de tanto meter y sacar se le ha perdido el interés? Sí. ¿Sí? ¿Sí qué? Sí señor. Para que no se pierda el interés. ¿Qué recomienda meter o sacar? Que me lo meta. Esta entrevista ha terminado. Oiga, ¿por qué será que dicen que la plata no trae el amor pero cuando se va se lo llevan? ¿Por qué? Porque el fracaso del hombre es el amor al dinero. El peor fracaso del hombre es el amor al dinero. Los más hambriados son los ricos porque nunca los llenan. Los ricos nunca dicen va a estallar sino que va a estallar. Teniendo en cuenta que la vida es una enfermedad terminal propagada por el acto sexual, ¿Usted estaría dispuesto a dejar de tener relaciones sexuales con tal de no propagar la enfermedad? No dejaría las relaciones sexuales porque eso es parte de la vida. ¿Usted todavía tiene relaciones sexuales? Si yo tengo un deseo sexual y no tengo con quién, me masturbo. ¿Por qué será que cuando uno habla de sexo oral es describiendo una actividad en la que no implica hablar? Bueno, no. Yo de eso sí ya no, esa parte no, 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 no. No es la mía porque no quiero tocar esa parte. ¿Qué parte quiere tocar? No, ninguna. ¿Por qué será que cuando uno habla de sexo oral, verdad, habla de una actividad en la que no se habla? Porque la boca ya está hielita. No sé, porque no tiene que ver con el habla sino con la boca, no más. Pues yo no sé, hay mucha enfermedad para no hacer sexo oral. De nuevo queda el desconcierto flotando en este ambiente etéreo y al mismo tiempo denso, calmo y caótico que dejan en el aire las preguntas estúpidas que revolotean sin respuestas concretas bajo el cielo canicular de la ciudad de la eterna primavera. Un informe de Santiago Moure para la tele de tal. ¡Ajá! ¡Bien o no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 Excelente informe, ese Juan Gabriel Antioqueño y Arriero estaba bastante la locura. Un ultravesti de civil. Sí, señor. Bueno, ya viene Humberto de la calle. Sí, ya regresamos con esta cochinada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, muy bien. No, no se trata de eso. No, no, no. Bueno, tenemos hoy nuestro invitado, es escritor, abogado, registrador, constituyente, vicepresidente, negociador de la paz, Humberto de la calle Lombana. ¡Aplausos! Un gran saludo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, fuerte, fuerte hinchada, ¿no? No, pues eso veo. Hace tiempos que no la escuchaba. No, pero creerán los televidentes que yo la traje. No, 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 no. Es que a mí no me pagaron, yo vine porque quise. Como motos, sí. Tendencia pública. Pero, ¿sabes qué? Son fanáticos de todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo lo aplausos. Sí, sí, sí. Sí, es muy acomodaticio el hombre. Sí. ¿Cómo está, Humberto? ¿Cómo le va? Hombre, muy bien. Muy bien, realmente. Entusiasmado, vigoroso, dándole a este oficio que no es fácil. Bien. En plena campaña para la consulta. Claro, en plena campaña. Es una tarea durísima. Y usted, pues, me imagino, debe atender toda clase de invitaciones hasta esta, ¿no? Porque está en campaña. En condiciones normales no vendría acá, seguramente. Pues, no sé. Y usted se movió en el nadaísmo, ¿no? O sea, ¿qué era? ¿Y cómo fue ese momento para usted? Sí, yo era de las ligas menores. Dijéramos, era muy joven, era como una especie de monaguillo. Y lo que hacía era un poco labor de propaganda. Manizales era una especie de convento. Era una cosa impenetrable, absolutamente conservadora. Eso ahí no había nada que hacer. Entonces, yo jugaba un poco de niño rebelde. Repito, como de... En las divisiones menores, en términos de publicidad, propaganda, en el colegio. Casi me echan del colegio por estar haciendo esa tarea. Y, obviamente, admirando a los grandes del juego. Que eran, sobre todo, el gran papa negro que era Gonzalo Arángulo. ¿Y por qué creía ese giro a la política? Empezando haciendo un movimiento literario. Porque las realidades empiezan a atropellar. El nadadismo existe en los momentos en aquella fase de violencia liberal conservadora. Que era de tal tamaño que se llamaba la violencia. ¿Cómo sería el tamaño de la sangría que esa época se denominó en sí misma la violencia? Y eso coexiste con el nadadismo. Era ese el inconformismo central que va abriendo las puertas, yo creo, al mensaje político. Estamos hablando de los años 50, ¿no? De la época de Guadalupe Salcedo. La mención de Guadalupe Salcedo es muy importante. Guadalupe Salcedo era un guerrillero liberal. Deja las armas, viene a Bogotá, sale, en el sur lo matan. Esa es una lección extraordinariamente importante ahora. Porque si echamos para atrás en lo que estamos bregando a hacer, lo que pasó allí es que se terminaron robusteciendo las FARC por esa traición del Estado colombiano a Guadalupe Salcedo. Ojo con esa vaina. Perfidia es un bolero, pero yo no me estoy refiriendo al bolero. Perfidia es un acto del derecho internacional que consiste en engañar a una persona utilizando el poder del Estado. Eso no se hace. Bueno, y se dicen muchas cosas, pero al fin usted es candidato del nadaísmo, del Partido Liberal o de las FARC. No, pues, bueno, el candidato de las FARC, hombre... Esa es otra de los sofismas. Sí, sí, esa sí es, dijéramos, la propaganda negra que está de moda y la alcantarilla esa de las redes sociales. No, en lo de las FARC yo digo cada loro en su estaca. Yo voy por mi caminito que es liberal, liberal en el sentido filosófico y ellos tienen sus ideas. ¿Qué fue lo que hicimos? Dejar las armas, pero no tenían que dejar las ideas y nosotros tampoco. Resulta que mi público es gente que no ha terminado la primaria, prácticamente. Y yo, pues, no termino el bachillerato. Pero expliquémosle a la gente, muy breve, en un compendio, con una síntesis, qué es la JEP. Por favor, ¿qué es la JEP para mi público? Sí, la cosa es sencilla. Si uno le dice a una guerrilla, ustedes se desarman y se van para la cárcel 30 años en la picota, los tipos dicen, no, yo prefiero seguir dando bala. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un acuerdo, y el acuerdo implica, usted deja las armas y buscamos un sistema de justicia temporal para que los señores respondan, para que respondan también los otros militares que se equivocaron, para que respondan los terceros que financiaron las masacres. Y esa es una justicia que busca que salgamos del pantanero, que dejemos la violencia, y que la protección de los derechos humanos no se convierta en el impedimento para dar el paso hacia la paz. Es una línea entre justicia y paz. ¿Qué justicia necesitamos? Con un tratamiento especial que sea más reparador de las víctimas. Esa es la clave. ¿Por qué no se van para la picota sino a desminar en el orejón? Porque es que las víctimas están allá en el orejón. Eso nos lo pedían las víctimas. Decían, ¿a mí qué me importa que esos señores se vayan para la picota? No, yo quiero que vengan y nos miren a los ojos y nos pidan perdón y trabajen. Eso es todo. Es una transición para reafirmar el Estado de Derecho, para que recuperemos una normalidad que es absolutamente necesaria. De usted dicen, ha estado en todos los gobiernos. Estuvo con Gaviria, fue ministro de gobierno, estuvo con Pastrana, estuvo con Samper, estuvo hasta con el mismo Uribe como asesor. Es decir, eso a la gente le puede molestar mucho, porque es como diciendo, es más de lo mismo, este es el mismo, de los mismos. Perfecto. Primera precisión. Yo nunca estuve con Uribe, ni fui asesor de él para el tema de la reelección. Como muchos colombianos en su primera reelección, me pareció que eso era correcto y realmente fue un error. Pero ahí hay... ¿Es un mito eso que usted hace? Eso es un mito. Mira, yo era embajador en la OEA y el doctor Uribe me reemplazó, comenzando su gobierno por Horacio Serpa. Lo cual me parece bien, no es una queja. Pero lo que quiero significar, yo con el doctor Uribe realmente no he trabajado nunca. Con los demás sí, pero hay que mirar en qué condiciones y cuáles fueron los resultados de ese trabajo. Particularmente yo me siento muy orgulloso de haber estado como ministro de gobierno con Gaviria en el tema de la constituyente. Y luego la situación con el doctor Samper es suficientemente conocida. Es un tema que me llevó a renunciar a la vicepresidencia. ¿Es Colombia un estado social de derecho? Pues en camino, no lo es plenamente. Justamente yo creo que lo que sigue, haber dejado de darnos bala, es la gran oportunidad para que eso sea real, hombre. Esta es una sociedad absolutamente inequitativa. Estamos al lado de Haití en Latinoamérica, eso es realmente vergonzoso. Y somos la octava sociedad más inequitativa del mundo. ¿Qué quiere decir inequitativa? Tenga cuidado lo malinterpretan, porque si es que estamos al lado de Haití dicen que de geografía no saben nada. Con esta posverdad... En el mismo ranking, pues. Yo hace poco dije, dejemos de contar más muertos y contemos menos pobres. Me parece que ese tiene que ser el lema ahora. Eso suena como Mamerto. Eso suena muy bien. Eso suena bien, pero muchos lo pueden tildar de Mamerto. Pues con seguridad. De Mamerto Humberto. No, pues claro, hombre, que lo van a tildar así. Van a decir, mire que si es el candidato de las FARC, porque si habla de la pobreza, entonces eso muestra que es un tipo ahí como sospechoso. ¿Qué opina de las matanzas del líder social? Perdón, le pegué a Humberto. Me pegué una patada en el mocasín izquierdo. Por fortuna fue antes del 7 de agosto. Y después del 7 de agosto se dio un golpe de Estado. ¿Qué opina de las matanzas de líderes sociales? ¿Son razones personales, como dices antes? No, no, no. Eso es sistemático, hombre. Aquí hay unos reductos negros de mano negra que tienen el designio de matar gente. Líderes sociales reclamantes de tierras. Mire, ese sí es el problema más serio. El verdadero talón de Aquiles de lograr que esto dure, que la paz peleche es ese. ¿Pero el gobierno no le está haciendo conejo a la paz? El gobierno está fallando en la implementación. Primero, en lo material, en lo físico, se necesita acelerar más, ser más eficaz. Yo estoy realmente preocupado. Y segundo, en lo que tiene que ver con las normas, con la política, pues nos están pasando cosas dramáticas. Cambio radical, todo el tiempo apoyando esto y al final cambia de posición. Es una señora de posición, cambio radical. Un verdadero cambio radical. Cambió tanto que volvió a lo mismo. Y eso, dicho por su jefe natural, vicepresidente de la República, es realmente... Yo creo que eso exige una explicación. Vargas Lleras afirma que en los 7 años se estuvo haciendo política desde el gobierno. Sí, y más dramático que eso, primero, pues eso es reprobable hasta desde el punto de vista legal. Pero no le metamos legalidad a esto. Lo que sí es muy curioso es que al mismo tiempo diga que yo usé las conversaciones con las FARC para una candidatura. Hágame el favor. Por ese proceso no apostaba ni cinco centavos nadie. Cuando yo me fui a todo el mundo decía, este tipo es un animal. Un tipo me dijo que para qué me metían en el empeleco de la paz. Y ahora, pues yo me fui hace cinco años a urdir una candidatura, uno lidiando con esos señores de las FARC. No, hombre. ¿Va a haber participación en política de las FARC sin haber pasado por la JEP? Bueno, entonces, esa es una discusión sensible. Lo que yo sostengo es, el propósito del acuerdo era dejen las armas y arranquen a hacer política. En este momento no hay impedimento. Eso hay que decirlo con toda claridad para no engañar a la gente, para que sepamos en qué nos estamos metiendo. Lo que hay que hacer es acelerar eso para que todos los responsables vayan a la jurisdicción. Y en ese momento casi que por sustracción de materia tendrán que separarse del Congreso si es que están allí presentes. Hay unas preguntas, hay unas preguntas, vamos a hacer aleatoriamente. Sí, para los candidatos. Unas preguntas electrónicas. Pero son las preguntas de Ramiro Bejarano, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Que son muy importantes. Gracias, doctor Bejarano, por ser el faro guía, sobre todo de Santiago. ¿No ha estudiado lo de Santiago? No, no, sí. Ramiro. No, pero son unas preguntas. Entonces vos decís, entonces ¿te puedo tratar de vos? Sí, claro que sí. Bueno, Humberto, vos decís pare y ahí para la pregunta para Ramiro. Entonces arranca y vos decís pare, cuando quieras. O para, puede decir. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Ha tenido accidentes de tránsito, hubo heridos o muertos? ¿Ha sido sancionado como infractor de tránsito, Humberto? No, entonces. ¿No? He tenido... No, un momentico. Estoy respondiendo. He tenido dos accidentes, realmente accidentes. Ajá. Y sin tomar trago ni nada que se parezca. En uno hubo una pequeña persona herida que... ¿Un enano? Toda la canción. Un joven. Un muchacho. Y no he sido sancionado como infractor de tránsito, nunca. ¿Y ha tenido incidentes callejeros con la policía? Jamás, eso sí, ni riesgos. Entre otras cosas porque es que... Yo he sido malo para la violencia. En mi barrio... Lo creo, lo creo. No, lo creo. No, en mi barrio en Manizales los papás le pegaban a los hijos, mis padres no. Usted le pegaba a los padres. Entonces yo me formé... Ahora incluso la gente era peleadora y yo no peleaba. Yo solo intenté pelear una vez, pero con guantes, para seducir a una muchacha que me gustaba, que se llamaba Esperanza. ¿Y funcionaba? No, allá voy. ¿Esperanza? Entonces me le inventé a Hernando Gómez, que era el rival. Y eso, cuando terminamos nos volvimos miseria, pero pues con guantes, no era realmente violencia. Alguien le preguntó, Esperanza, ¿y cuál te gustó más de los dos rivales? Después de la pelea y dijo, ¿cuál pelea? Ni siquiera estaba prestando atención. O sea, perdimos toda esa sangre. Luego, no, ese no es buen negocio, la sangre no es buen negocio. ¿Cómo va a justificar el Partido Liberal hacernos, pues digamos, gastar 75 mil millones o casi 80 mil millones en lo de la consulta liberal? Eso para la crisis de Tumaco sería, perdón, una plata muy importante, por ejemplo. Sí, ese tema a mí me llega y lo siento y realmente es un problema serio. Ya se logró por lo menos rebajar, lo cual no significa que 40 mil millones sea poca plata. Luego, yo me someto a lo que sea. Si hay alguna otra forma y los candidatos se ponen de acuerdo en eso, yo no voy a aferrarme a la consulta ni a colocarme contra cualquier opción diferente. Pero tampoco lleguemos al extremo de impedir, de estigmatizar las consultas, porque entonces aquí no va a haber desarrollo democrático de los partidos. ¿Cómo se hace para que haya democracia interna en un partido? Pero para resumir, póngala como quiera, yo le jalo a lo que quieran, yo estoy tranquilo. Yo he ofrecido experiencia para los colombianos y el Partido Liberal puede hacer cualquier mecanismo más barato. Bueno, usted siempre ha hecho llamados para hacer una campaña limpia y todavía le siguen dando duro. ¿Qué sintió cuando una representante del Centro Democrático lo pintó amordazado y con tierra en la cara? ¿No es como una especie de amenaza? Pues por lo menos es un mensaje brutal, un mensaje del pasado, eso recuerda las peores épocas de la humanidad. Vamos con los personajes, el doctor de la calle, este maestro... Un coterráneo suyo, el doctor Fernando Londoño. Él quiere devolver trizas. No, realmente ha estado en una cosa demasiado apasionada y muy radical. Tenemos puntos de vista completamente distintos, solo tenemos un punto de encuentro. ¿Se acuerdan de en literatura eso que se llamaba el grecoquimbayismo? Sí, grecoquimbayismo. Esa forma literaria. Florida, ¿no? Sí. Un poco Florida. Hasta Barroca. Eso se acabó. Solo quedan tres, tres cultores, llamémoslos así, del grecoquimbayismo. El uno es Fernando Londoño, el otro es Timochenko y el otro es Humberto de la Calle. Ah, bueno. Ve casualmente, Timochenko. Timochenko es una... es raro porque no transmite el aire de ser el comandante de una guerrilla. Timochenko, uno habla con él, es, dijéramos, una persona en su temperamento apacible. Realmente sorprende. Yo creo que si alguien llegara de afuera a visitar el comandante de la guerrilla más vieja del continente... Pensaría que es Fernando Londoño. Usted lo ha dicho. Bueno, vamos por favor con el comandante Norberto. No. No, no, ve por favor, que no más Norberto, ¿sí? No, pero ya que salió ahí. A mí me dijeron que usted había ido a donde Norberto estaba, a un cambio extremo, y salió más feo de lo que entró. Fue tan extremo. Fue un cambio radical, un cambio radical. Te doy igual cómo estaba. No, y eso que Norberto embellece todo lo que pasa por allá por su peluquería. Martín siempre dice... Siempre dice que no quiere hablar de Norberto, pero siempre que pueda Norberto desolar... Es una adicción, es una adicción y adicción es sin comunicación. Cuando yo veo a Norberto me incomunico. Vamos con este señor. Cristo está con nosotros. Pero no con tu espíritu. Pero fíjese... A ver. Una... No, no, yo creo que Cristo hizo un buen ministerio, lo reconozco, ayudó mucho. Yo no tengo una discrepancia con él ni personal ni radical. Los liberales escogerán quién es el candidato que les conviene. Solo sí quisiera aprovechar eso para algo que... Primero me dio risa, pero después me parece que siempre tiene un mensaje muy maluco. Un ilustre caricaturista en El Espectador dice... Por un lado está Cristo y por el otro el anticristo. Entonces el anticristo soy yo. Como chiste me parece bueno, como chiste. Pero cuando uno piensa dos veces, hombre, no podemos tampoco llegar a esto. Porque ¿qué es lo que quiere decir anticristo en una sociedad como esta? Yo sí pediría un poco de sensatez. Esa no es la forma de hacer la política, hombre. Esta foto es... El innombrable. Es que no... Siempre se tiene que poner porque es que la papada se le ve... Y además se ve sorprendido. ¿Quién sabe? Ahí qué le estarían diciendo. Ahí qué le estarían diciendo. Sí, es una foto curiosa, ¿no? No, yo no... Yo tengo... Ahí le están diciendo... Una concepción de la sociedad totalmente distinta a la del doctor Uribe. Yo no insulto. En general no me ha insultado. Yo tampoco tengo quejas personales. Pero son dos formas de ver a Colombia diferentes. Yo tengo una visión que es transformadora, que es progresista, que no quiere el inmovilismo y que entiende que doblar la página del conflicto a través de una negociación es lo que nos conviene. Que la derrota militar que él propuso, que fue aplaudida por los colombianos, no se logró. Y que por lo tanto lo más sensato era hacer lo que hicimos, que es buscar una solución a través del diálogo político. Tenemos entonces dos puntos de vista completamente distintos. Ahora vamos con este señor que, pues, que siempre se le ve cara de asco, ¿no? Cuando la gente se le acerca, ¿no? Él siente... Y después hay una cámara y se hace el que está agradado. Pero no es así. Veamos. No, pues, dijéramos, es un clásico político. Yo creo que es algo del pasado. Yo no creo que sea una buena idea que él gobierne a Colombia en este momento. Yo creo en el diálogo. Yo creo en el respeto, en la no discriminación, en el ejercicio racional de la autoridad que se basa en la dignidad de la persona humana, la dignidad del subalterno. Es otra forma de ver el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la calle. Hola, a ustedes. Bueno, gracias. Y gracias. Y entonces el grito, el grito. Ahora sí. ¿Dónde están los liberales acá? No, Martín, usted no tiene problema. No, no, no. Mira, hay una doctora que le da unas pepas mejor que el Viagra. No, hombre. ¿Se saldrán con la suya Pep y Memo en el ocultamiento del cadáver de Guapacha? No, te lo puedo creer. Con Pep y Memo. Entonces son las pepitas. No, no, no. No, no. Ok. Lo que hay que pensar ahora es dónde carajos se metió tu cuñado, el imbécil de Denver. Debería estar buscando el auto. No, no. No, no. Es recordar la jornada de sueño. Es recordar la jornada de vacaciones. Es recordar la jornada de festivos. Persona que se vea cansada será fusilada y torturada. A ver, señor Guapacha, ¿nos puede dejar solos que necesito hablar con ellos, por favor? Lo que pasa es que Guapacha está cansado de manera adjeta y se ajartó todo ese chuzopán que hicimos en la receta y con esa barriga templada de caca no puede ni moverse, doctor. Nunca ha podido moverse. Yo sé lo que pasa con Guapacha. Bueno, yo creo que llegó el momento de ser sinceros y confesar, ¿verdad? La situación a la que nos sometiste nos llevó a tomar el atajo y a tratar de hacer dinero con Guapacha como hacen todos los comentaristas, inflando un globo, ¿verdad? Pero desafortunadamente con Guapacha han sucedido los siguientes aspectos y espero ser claro en mis conceptos y ser apto para la explicación del acto. Guapacha falsificó su edad. En las concentraciones roba, pide plata prestada y no paga. Es alcohólico. No solo es putañero, sino que le pega a las meretrices. A las damas de vida alegre se dopa, se inyecta estanosolol. Ahora, no está mal que se dope. Los más grandes jugadores del mundo se han nombrado y no han manchado la pelota. Los que sí me indignan, y en esto estoy de acuerdo con el gordo Mejía, es que Guapacha no respeta el himno, no canta con el alma, le pica el ojo a la cámara con saluditos y eso es inaceptable. Ok, 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 listo, listo, les creo. El carro no me subió hasta acá, tenemos que sacar el muerto a pata. ¿Muerto? ¿Cuál muerto? Lo que pasa es que así le dicen a Guapacha por lo de que es un cadáver deportivo, entonces le han dicho siempre el muerto. Con permiso. Este proyecto de hacer billete como que se fue a su puta mierda. No te preocupes que a mí todavía se me puede ocurrir algo. Bienvenidos, y me cuesta decirlo, bienvenidos a No te lo puedo creer. Se cumplen cinco días de la extraña desaparición de Freunder Adolfo Pérez Guapacha y nos unimos al sentimiento de su familia. Que está absolutamente estupefacta, en especial su señora esposa, Wendy Paula Conbariza Chopperena, modelo de blue jeans sin bolsillos. El fútbol colombiano queda sin una estrella en el firmamento, por eso nosotros queremos hacerle un homenaje mediante el documental Guapacha Mama, la corta vida de un héroe. Pero un documental es muy costoso y por eso invitamos a la gente a donar lo que deseen. A esta cuenta de que sale en pantalla a nombre de inversiones no te lo puedo creer, SAS. Sean generosos, miserables, porque Guapacha también lo fue en vida. Bueno, no es que esté confirmado que esté muerto, pero en este país de mierda, ¿qué se puede esperar? Es que no todos eran patriotas como Guapacha. ¿Te acordás cómo respetaba el himno nacional? Sí, también respetaba mucho a las prostitutas, era un verdadero caballero con ellas. Él las enamoraba, las embarazaba, pero maltratarlas jamás pasó por su cabeza. ¡Qué ser humano más perfecto! Me dicen que la gente está respondiendo copiosamente a nuestra convocatoria. Ya saben, es la cuenta de no te lo puedo creer, SAS. ¡Ya regresamos, país de mierda! Van 20 millones donados en la primera media hora. Guapachita es una mina, una mina de oro. A mí no me parece correcto que busquemos plata sin que aparezca el muñeco. Eso me tiene es putrefaz. ¿Por qué están tan nerviosos últimamente, muchachos? ¿Qué les pasa? Vos sabéis, Gabriel, la desaparición de Guapacha nos ha afectado mucho. Nosotros fuimos las últimas personas que lo vimos comidas. Bueno, y también la vasta audiencia del Alta Cuisini, por supuesto, jefecito. Hombre, ya no hay necesidad de repetir ese cuento. La verdad os hará libres. Guapacha apareció. ¡Guapacha! Guapachita no estaba muerto, sino que había sufrido un ataque de catalepsia. Y lo encontraron tirado en un basurero. ¿Vos de pronto te acordás de algo vivo? De pronto fue que le cayó mal ese chuzopán que le dimos que era con carne de burro, con carne de perro y de gato. Pero bueno, tenemos que volver al aire porque la gente está haciendo generosa con nuestro documental. Ahora que apareció Guapacha, Guapachá. Quiere la gente. Es correcto y es exacto, sí. Guapachá. Nada de eso, muchachos. Toda esa platica que se había recaudado para el documental de Guapachá, ahora tiene que pasar directamente para Guapachá y Wendy Paola. Yo veré. Y por supuesto, ustedes sigan adelante con todos sus trabajos. El programa de las 3 de la mañana está buenísimo y le vamos a seguir apostando a ese horario de las 3 de la mañana en donde no hay competencia. No, pero eso no es exacto. Claro que lo es. Y además, como dice Pep, lo que pasa es que a Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer es la modificación de la jornada de trabajo. Es recortar la jornada de sueño. Es recortar la jornada de vacaciones. Es recortar la jornada de festivos. Permiso. No, vamos papache. No, que gonorrea tan incorrecta. Bueno, Martín, se vienen dos semanas de vacaciones en estos puentes que antes eran la fecha del reinado de belleza, magno evento del que nos expulsaron hace 22 años. Bueno, sí, a descansar y a no joder más, ¿cierto? Bueno, sí, no queda otra descansar. Bueno, nos vemos en 15 días con esta enfermedad venérea llamada La Tele Letal. Gracias. 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 Gracias.